Ahí lo voy a hacer andar. Miren. Voy a alargar el chorro para adentro. Están dando con energía solar, con la placa esta en 12 volts. Si saco el agua afuera se me va a acabar en un ratito el agua. Miren. Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Vamos a hacer una cirugía, una placa de 24 volts, la vamos a llevar a 12 volts. Hay otro video hecho en nuestro canal, pero lo importante es que no dice exactamente todos los detalles como voy a hacer ahora. Voy a hacerle la cirugía a esta placa para que ustedes vean cómo es. Y vamos a hacerlo paso por paso para que lo tenga totalmente claro. Miren, yo tengo un inversor como este. Y si usted lee la característica ahí, habla de 10,5. El voltaje de trabajo es de 10,5 a 30 volts. Quiere decir que si yo le pongo una pantalla de estas que tengo acá abajo, que llega a un máximo de 47 volts, se va a quemar a un máximo de 47. Si bien la pantalla es de 24, pero tiene más tensión para poder cargar bien una batería de 24. Tiene 37 volts. Si usted ve acá en la placa lo van a ver. Miren, en vacío tiene 46.7 volts. Quiere decir que superaría los 30 volts que me marca el aparato y lo quemaría. ¿Qué voy a hacer yo? Voy a dividir la pantalla al medio y voy a obtener dos pantallas de 12 volts. O aproximadamente de 20 volts y cuando carga va a quedar en 12 volts. Esto aunque le parezca un poco extraño a alguno, voy a hacerle un dibujo acá y le voy a mostrar cómo es la división. Bueno, miren, esta es una pantalla de 37 volts y está dividida en dos pantallas. Acá tiene un positivo y acá tiene un negativo. Todas las celdas están en serie, llegan acá abajo, cruzan a la otra y llega acá. Esta es, está exactamente en la mitad acá. Ahora, ¿qué hago yo? Corto este puente que hay acá, que ahora lo van a ver personalmente, y van a quedar dos placas, como si hubieran dos placas de esta forma, de 12 volts. Esta es de 12 volts. Y esta es de 12 volts. Y esta era una sola de 24. Estoy haciéndolo al revés. Ahí está. Esta es una sola de 24. Entonces, volvamos al principio. Como están todas en serie, yo cortando este punto, voy a obtener dos pantallas abiertas, con un positivo acá, un negativo ahí, otro positivo acá y otro negativo acá. Termina en negativo y positivo igual que esta, pero voy a tener un negativo abajo de 12 volts y un positivo abajo de 12 volts. ¿Cómo hago esa cirugía? A algunos no les gusta porque es un poco romper la pantalla, pero si lo hacen como lo voy a hacer yo, no pasa absolutamente nada. Mire, ahora vamos a ir a la parte social de la pantalla que está acá. Y le voy a mostrar exactamente a dónde está unida. Si ustedes ven los puentes, van y vienen. En este punto de acá, acá, a este punto que está acá, es la unión. Si yo corto ese puente, voy a tener 12 volts por un lado y 12 volts por el otro lado. Esto es lo que tengo que cortar. Ahora, de este lado es imposible cortarlo porque rompería el vidrio y generaría un problema. Entonces, la he dado vuelta, acá lo van a ver en esta pantalla, que está acá. Y lo voy a cortar desde el lado de abajo. Mido el medio, la pantalla tiene un metro. Mido el medio, un metro. 50 centímetros sería acá. Entonces yo mido, este es el centro de la pantalla. Sé que va a estar acá, la unión. Bien contra el vidrio está la unión. Ahí está, ¿ves? Ahí, ese es el lugar de la unión. Y ahora enseguida quiero que se la muestre bien, bien de cerca. Se calienta un destornillador como este. Hay que calentarlo a rojo y se va sacando el material de plástico que tiene arriba hasta llegar a encontrar el conector. Miren, ahí lo van a ver. Quiero que la cámara esté ahí, bien cerca del tema para que lo vean bien claro. A menos de un centímetro del borde está la unión, que es esta. Como yo marqué ya el centro, estoy seguro que si corto ahí, voy a cortar la división de las dos placas. Bueno, ahora tengo que levantarla. Quiero que sigan mirando ahí abajo. Todos estos detalles se los voy a hacer porque es la forma de cortarla. Voy a hacer que lo miren bien. Bueno, ahí yo voy a cortar la unión de las dos placas. Ahí la corté, corté y con una pinzita, o con esto mismo, lo rozco hacia arriba y voy a obtener una conexión ahí y la otra conexión que tengo que levantarla desde abajo. Ahí la doy vuelta para arriba y me van a quedar dos contactos. Miren, ahí está. Ese sería un contacto, ya está dividida la placa. ¿Por qué? Porque la corriente no continúa hasta la otra, está dividida. Lo único que hay que tener en cuenta, que esta placa, la que quedó de aquel lado, va a tener un positivo acá, porque el negativo está en el otro extremo. Acá hay un positivo. Volvamos acá. Y la otra placa es negativo acá. Quiere decir que para sacar 12 volts, tengo un... En la placa de aquel lado tengo el positivo de este lado y el negativo sería este. El de este lado. Este es un negativo. De la placa de la izquierda. Negativo. Y este es el positivo de la placa de la izquierda. La placa de este lado tenemos un negativo. Y acá tenemos el positivo. Que está escrito ahí en la placa. Es este cable. Bueno, como ahora lo sueldo. Lo primero que voy a hacer es soldar el terminal en esas puntas. Ya dijimos que este es un inversor que necesita menos tensión que la que tiene la placa. Con el soldador voy a hacer una marcadita acá, donde va justamente acá. Donde hice el corte. Le voy a poner un poquito de estaño. Este es un soldador que me facilitaron la gente que le estábamos haciendo un poco de publicidad. Muy lindo anda. Bueno, ahí hice un... Una aplicación de estaño. Y acá hice la otra. Ahora voy a estañar un cable doble como este. Bien estañado. Y en ese momento lo vamos a... A soldar. Lo estoy estañando. Tengo un azul y un rojo. En este momento, el azul va a ser positivo. Que va a venir del otro extremo de la placa. Lo corto para que no sea tan largo. Y voy a soldar el positivo, que es el azul, al positivo de la placa de la derecha. Ahí soldé el positivo de la placa de la derecha. Ahora voy a soldar el negativo de la placa de la izquierda. Lo estoy haciendo con lujo de detalle para que vean bien como se hace. Porque tengo otro video también ahí en el canal. Pero ustedes dudaban un poco de cómo hacerlo. Ahí están los dos. Positivo y negativo soldado. Habría que ponerle un poco de epoxipol o algún tipo de resina. Para que quede más firme. Una vez que soldé eso. Ahora les voy a explicar. Cómo va conectado acá. Tengo que pelar. Este otro cable. Este sería el negativo. Acá lo tengo el negativo. Lo voy a pelar. Para no cortar ni desoldar el interior de la placa. Del conector de la placa. Lo marco. Hay que tener cuidado de no romper los filamentos del alambre que lleva adentro. Solamente plástico. Yo con esto y un poco de práctica que ya tengo. Le hago un... Una entrada acá. Por supuesto, pues, esto hay que soldarlo. Ahora acá saco este pedazo que está sobrando y ahí me queda pelado el negativo de la placa de la derecha. La placa de la izquierda ya lo hice para no perder tiempo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner negativo con negativo y positivo con positivo. ¿Por qué? Porque las voy a poner en paralelo, las dos placas juntas, para no subir el voltaje. Si yo uno acá, voy a tener 24 volts, como era. Si yo lo abro, van a quedar dos placas. Por eso es hasta regulable esto. Si usted viene acá sin juntar esto, voy a tener 24 volts. Si yo lo abro, pongo el positivo de abajo de una de las placas con el positivo de la otra. Y el negativo de una de las placas con el negativo de la otra. Quiere decir que está el negativo de acá conectado con el negativo de abajo. El positivo de acá con el positivo de abajo. Bueno, acá yo tengo que tener en este momento 12 volts. Vamos a seguir con el siguiente video. Voy a ponerla al sol y voy a tomar las medias para que ustedes lo vean. Vamos a hacer un corte muy pequeño y la voy a poner al sol. Bueno, ahora ya estamos exponiendo la pantalla en el sol, la pantalla fotovoltaica. Vamos a medir la tensión que hay. Debería haber la mitad de lo que corresponde en el total de la pantalla. Se lo estoy haciendo con todo lujo detalle. El otro video donde hice esta demostración está explicado también, pero no en forma como esta. Miren, 15.36 volts. 15 volts. Ahora, tengo más ampere porque es como si tuviera dos pantallas de 12 volts en paralelo. ¿Por qué tengo 15? Porque tiene que tener 15 volts para cargar una batería 12. 15, 15, 30. Enseguida voy a puentear la unión de abajo y va a ver usted cómo se multiplica el voltaje. Pero los amperes van a ser lo mismo de 6 amperes que tiene la pantalla. Creo que tiene 9 amperes. Pero pongámosle que tenga 7. Porque esto es una pantalla que ha sufrido algunos golpes. Funciona perfectamente, pero tiene menos amperes. Bueno, 15 volts. Vamos a ver si es cierto. Ahora yo voy a poner un foco. Este foco que está acá es de 12 volts. Lo vamos a poner en funcionamiento y ahí vamos a ver si lo quema o funciona o no lo quema nada. Este foco tiene que estar ahí. Como hay mucho sol, no sé si se va a ver. Ahí prendió. ¿Se ve? Bueno, foco de 12 volts. Están dando a 12 volts. Yo con esta cirugía que le hice a la pantalla voy a poder hacer andar un inversor de 12 volts. Con una pantalla que es de 24. Podemos ver que como son dos de 12, tiene muchos amperes. Y voy a hacer andar un motor de una bombita. Que armé yo. Esta la hice con una máquina impresora 3D y un motor de agujereadora. Escuchemos, a ver. Ahí lo pongo cerca del micrófono. Vuela, vuela. Anda muy bien. Porque se duplican los amperes. Yo esta bomba, si la pongo en un balde con agua, no se imaginan el chozo que alarga. Si quisiera, podemos hacer una prueba enseguida. Para que quede todo en el mismo video. Bueno. Ahora voy a hacer la última prueba. Voy a unir los dos cables que yo dije que están en paralelo acá. Los voy a unir entre sí. Este cable, ustedes lo vieron, era el puente que estaba allá abajo. Yo lo uno y es como si vuelvo a resucitar el puente que abrí. Y ahora les voy a mostrar atrás exactamente dónde lo saqué. Acá. Tejo los dos cables como están. Desconecto el puente. Lo desconecto. Lo había puesto en paralelo positivo con positivo, negativo con negativo. Yo ahora voy a unir el cable acá. Bueno, están viendo dónde está el corte que hice. Si ustedes no trabajan con cierta prolijidad, esto anda perfecto. Voy a unir acá. ¿Qué va a pasar? Voy a obtener los 24 bolos, 30 y pico, porque va a quedar original. Quiere decir que con una llavecita acá, usted puede hacer las dos cosas. Está unido como si yo hubiera soldado allá abajo. Vamos a volver al voltaje original de la placa. Lo voy a medir en este momento y ustedes van a ver el voltaje original. Miren. 40 volt. He vuelto a la placa original, 40 volt. O sea que si yo abro el puente, la divido en dos, lo tengo que poner en paralelo. Si cierro el puente, vuelve al voltaje original, 40 porque tiene 20 y 20. Depende de la intensidad del sol y para cargar una batería de 12 volt hay que superar los 12 volt, 15, 17, por eso tiene 20. Cuando consume, baja. En este caso tiene 40, si yo hubiera puesto esta pantalla directamente al inversor que tiene como máximo 30 volt, lo hubiera quemado. Ahora, antes de que se vayan, voy a hacer otra prueba más. Voy a hacer andar la bomba con un balde con agua para que vea el chozo que va a alargar. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de la bomba. Esto es aparte, pero bueno, va a servir. El aperaje ha aumentado. Y vamos a ver si la puedo poner en marcha. Y le vamos a meter dentro el agua. Perfectamente. Está un poco floja los tornillos, pero no importa. Miren. No sé si se está viendo ahí. Ahí lo voy a hacer andar, ¿eh? Miren. Voy a alargar el chorro para adentro. Eso está andando con energía solar. Con la placa esta en 12 volt. Si saco el agua afuera, se me va a acabar en un ratito el agua. Miren. Miren, ahí se está acabando. Voy a hacer la última prueba. Ya me gustó. Estoy jugando ahora. Pero todo esto tiene su encanto también. Miren. Quedó totalmente vaciado. Bueno, amigo. ¿Ustedes vieron cómo funcionaba la bomba? Perfecto. Puede hacerse una bomba solar. Esta bomba la hice con un motorcito de agujereadora. Y esto está en una impresora 3D. Este es un motor de agujereadora. Y esta es una placa de 300 vatios. Que yo la dividí en 2 de 12 volt. Lo que he sumado son las cantidades de amperes. Tiene 9 y 9, 18 amperes aproximadamente. Pongámosle 15. ¿Por qué 15? Porque vamos a hacer variable la posibilidad de que tenga entre un máximo y un mínimo. Espero que les haya gustado. Comentenlo. Y sigamos con nuestros videos. Hasta la próxima. ¡Gracias!